El pasado 22 de agosto el presidente de la República, Nayib Bukele, publicó en sus redes sociales que los cajeros Bitcoin, tanto para retirar como para depositar dinero, no cobrarán ningún tipo de comisiones. Dicho anuncio no es muy creíble para el analista Ricardo Chavarría. Tiene razón el presidente, en que dice, bueno, si usted quiere, úsela, y si no, no, si quiere seguir pagando altas comisiones por enviar su remesa, hágalo, si no, ahorrese ese dinero y ahorra los bancos. Eso es un buen punto, pero también hay otro punto, si es que la normativa te dice, dígame cuáles son las comisiones que van a cobrar los bancos, las cooperativas y los hogares de ahorro y crédito por este servicio, porque gratis no creo que se vayan a meter a hacer todo eso. O sea, que comisiones sí van a haber. No es cierto que no van a haber comisiones, a no ser que los bancos sean tan buena gente que adhonoren, hagan este servicio, lo cual todos sabemos que no es así. Para el analista Hernán Serpas, aseguró que el gobierno tendrá que destinar millones de dólares en la compra de equipo tecnológico para resolver problemas matemáticos que no pueden resolverse a mano, por lo que se requiere de grandes cantidades de equipos informáticos y de energía. No cualquier persona con un PC normal va a poder venir a hacer una minería de Bitcoin o va a poder venir a hacer una minería de cualquier otra criptodivisa. Es decir, yo desde mi teléfono inteligente no lo voy a poder hacer, no tengo las especificaciones requeridas. Si únicamente una PC ya un poquito de alta gama quedaría a medio minar, no se diga un teléfono inteligente de cualquiera. Entonces, en ese sentido, los parámetros técnicos, no solamente los parámetros jurídicos, son necesarios para que simplemente de una manera adecuada el Bitcoin aquí en El Salvador. Por su parte, Alfredo Milan aseguró que el gobierno de El Salvador debe de poner los límites correspondientes para evitar el lavado de dinero con el Bitcoin. Un límite, como dijo Ricardo, puede ser mil dólares. La ley de lavado de dinero te establece como cifra general 500 mil colones que representa 57 mil dólares como máximo. Si tú te pasas de esas cantidades, entonces te comienzan a investigar por lavado de dinero. De manera que la regulación que perfectamente se puede hacer, que es lo que va a hacer El Salvador, es poner los límites correspondientes. El próximo 7 de septiembre entrará en vigencia la ejecución de los 200 cajeros que estarán instalados en diferentes puntos del país y existirán 50 sucursales para depositar y retirar dinero. Para Carasus y Noticias, Miguel Castro.